Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de todos, la dulzura de tus labios, la certura del cariño Quiero sentir el calor de todos, la dulzura de tus labios, la certura del cariño Quiero sentir el calor de todos, la dulzura de tus labios, la certura del cariño Quiero sentir el calor de todos, la dulzura de tus labios, la certura del cariño Quiero sentir el calor de todos, la dulzura de tus labios, la cerales Oh yeah i semanas Hola a tudır Comedy Esquilenza Sufa Oye amor, acércate, que te necesito, Oye amor, acércate, que estoy solito, Escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño, Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura del camino.